Música Hugo Rosas, utilero de faraones, 5 años como utilero Muchos años ya con faraones desde el inicio Ya desde el inicio ¿Qué función tiene en realidad el utilero? ¿Cuál es su función? En realidad, tener listas todo el material de entrenamiento Todas las cuñas, el pendido de recortes, casacas, balones, claves Todo lo que se utiliza para el entrenamiento ¿Hay gente que minimiza el trabajo del utilero? Sí, la verdad es que sí ¿Has conocido a todos los técnicos que han pasado por faraones? Tres técnicos Todos y cada uno de ellos He conocido, he tratado y he conocido su trabajo Con el profe Trejo son cuatro técnicos Ya, sería el cuarto ¿Cuál sería tu calificación para los técnicos? Buena Solo que no se les han dado los resultados Situaciones adversas ¿Tu función con los muchachos? Pues realmente ninguna Me llevo bien con todos Escucho muchas veces Sus opiniones, sus quejas Sus problemas, conflictos Sus inconformidades También por ahí uno que otro Secretito Tengo que Espérselo saber Ya sea al cuerpo técnico o al precio ¿Eres como Como su psicólogo de los muchachos? Pues más que psicólogo Digamos que No sé, es cómplice o alcahuete Una de dos ¿Es complicado ser El utilero de un equipo profesional? No, realmente no Porque tienes todo A la mano Lo complicado Lo complicado aquí es ser El utilero de Paraones Que es un equipo protagonista Un equipo grande Entonces la responsabilidad mía Es mayúscula Si yo no tengo las cosas listas Para que se lleve a cabo la práctica Pues entonces significa que no estoy a la altura De la exigencia del grupo Debes de ser una persona ordenada Si Ordenada y Más que ordenada ¿Cómo se le podría decir? Pendiente O estar un paso adelante De lo que requiera El cuerpo técnico A la hora de Empezar a trabajar Siempre debes de estar movido Si Bueno A excepción de ahorita Que llevamos la práctica ya un poquito más Relajada ¿Cómo has visto el equipo esta temporada? Muy fuerte A diferencia de otros En cada torneo Decimos No, tenemos un equipazo Es un cuadro Realmente competitivo Y sí La verdad es que sí Pero ahorita Como es nuevo La mayoría de los muchachos Pues no conocen En realidad La necesidad del grupo Que es Ascender Para eso estamos luchando Para eso hemos estado batallando Día con día Y ahorita pues Si se les da el mayor compromiso A todos Cada uno de ellos Porque Algunos saben Muchos quieren estar aquí en Faraones Y ahorita que están Pues si están despuntando Otros que ya habían estado Saben que puede ser su última chance De la tercera edición profesional Y también están comprometidos Y también están comprometidos al 100% Aparte de utilero ¿Has dirigido Fútbol femenil? Sí Sí, pero O sea Es una etapa Pero ya hace ya Algunos años Y pues ya de ahí Me trajeron para Faraones Que es curioso Yo no iba a estar aquí en Faraones Muy curioso Yo Llegué de rebote Yo no estaba contemplado Y mira Soy el único que queda Cinco años Cinco años Ya Aquí en el Fara Del equipo que inició Sí Desde el Pionero Junto con Cacho Junto con Turma Contigo Gus Yo soy uno de los más longevos Somos pocos Este fue Hugo Rosas Gracias Hugo El famoso Huguito A ti Gus No me lo esperaba Gracias Un saludo para mi novia Malvina Clavería Herrera Siempre trabajando Como siempre